Después de la derrota de Brizuela del Moral en Catamarca, lo que ha pedido el vicepresidente Julio Cobos es que se suspenda la interna en la Unión Cívica Radical. ¿Qué quiere que el radicalismo no tenga interna, que haya consenso? Yo lo estoy pidiendo desde hace tiempo. Indudablemente depende de la buena voluntad y decisión de tanto el doctor Sanz como el doctor Alfonsín. Y bueno, ojalá que esto prospere, pero bueno, depende de ellos, ¿no? Y también de la decisión del partido. En muchos lados he escuchado este reclamo, se lo he transmitido a ellos personalmente, y creo que por el bien del país, por el bien del partido, el país necesita una alternativa. El radicalismo puede constituirse esa alternativa, pero tiene que respetar los pasos que son, creo, que necesarios. ¿Cuál es su opinión sobre esta propuesta que ha lanzado el vicepresidente Cobos sobre la posibilidad de que no haya interna dentro del radicalismo y que se vaya a una fórmula de consenso? Bueno, salvo que se baje algún candidato, ya están convocadas las internas, compartimos plenamente la convocatoria que ha hecho el Comité Nacional. Siempre es bueno buscar consenso, pero bueno, hay tres candidatos presidenciales. La única manera de dirimir esta situación es convocando a los afiliados e independientes. Así que creo que como están las cosas, hay que prepararse para el 30 de abril y luego el 14 de agosto. Y si hubiera consenso, bueno, con todo gusto, pero hasta acá, hasta él, creo que está de candidato. Así que hay que consultarle a los afiliados y a la gente. Gracias.